los beneficios, cuál es ese paso a paso sugerido por nuestra especialista invitada, ella es la psicóloga bélgica Guerrero, psicólogo clínico, también conferencista y hoy en esta cita de éxitos, bueno, le damos la bienvenida. Habría quien puede decir que el ejercicio físico es fatal para la salud mental porque le estresa con todo lo que tiene que sudar y lo que tiene que sufrir, pero yo le garantizo que no hay nada más sabroso. Pero lo que sí es que hay que buscar cuál es el ejercicio. A algunas personas les encanta el gimnasio, a otras personas pues prefieren... Al aire libre. Al aire, yo soy, yo soy alérgica al gimnasio, lo confieso, no puedo estar entre cuatro paredes y siento que si me monto en una máquina de otra persona se siente y sube, no, 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 no puedo. Pero no hay nada más rico que ir, por ejemplo, al cerro, aunque antes a mí no me gustaba el cerro, fíjate tú. Pero lo cierto es que cada caso es particular, así como cada cabeza es un mundo. Lo importante es, creo yo, y ya nos lo aclarará la especialista de esta mañana, pues quien nos acompaña, Bélgica Guerrero, para que nos aclare los beneficios, si es que los tiene, el ejercicio, pero para la salud mental. Ya hemos hablado sobre lo bueno que es para la salud física, para el organismo, lo malo que es el sedentarismo para el cuerpo humano. Pero ahora vamos a conocer, sí, para la salud mental, pues el ejercicio. ¿De qué manera ayuda? Bienvenida a esta cita de éxitos, licenciada. La actividad física, las endorfinas, ¿cómo la activamos? Licenciada, bienvenida. Gracias, feliz día, muy feliz por esta invitación, gracias por tener contenido de valor, que la gente pueda necesitar y sea productivo para todo lo que escucha. Claro que sí, bueno, es un placer para esta cita de éxitos escucharla como especialista. ¿Cuál es el impacto de la actividad física en nuestra salud mental? Voy a hablar directamente del cerebro. A pesar que por años, por años y décadas hemos estudiado el cerebro, nunca llegaremos a una apreciación correcta, ¿no? Porque es una máquina maravillosa creada por Dios. Voy a enfocarme en la neuropsicología, el deporte en la neuropsicología. Fíjense, ustedes acaban de decir algo muy importante, que es las endorfinas, que estos son los neurotransmisores. Te los voy a digerir, no sé si me escuchan bien. Perfectamente, no necesita acercarse tanto a la cámara que la escuchamos perfecto, para que se vea bella y hermosa también en la transmisión de YouTube. En Mundo UR, por cierto. Los neurotransmisores son los encargados de llevar todo lo que es el proceso químico de nuestro cuerpo y obviamente nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es el efecto positivo en el cerebro? Existe el hipocampo y existe la corteza prefrontal. Si trabajamos actividad física moderada a alto impacto, como decía ustedes en la entrevista, correr, caminar al aire libre, ir al gimnasio, cualquier actividad física que requiere un movimiento, ¿ok? Esto va a activar nuestros neurotransmisores y lo primero que activa es regular ese nivel de cortisol, que es el neurotransmisor del estrés, no es negativo. Tenemos como el error de decir que el cortisol es malo, no. Es necesario para nuestro cuerpo, pero cuando hay una alteración, hay estrés, hay depresión, este se dispara, ¿ok? Lo podemos medir a través de una prueba, existen pruebas para ver cómo está el nivel de cortisol. Entonces, a través de la actividad física, regulamos el nivel de cortisol. El nivel de cortisol, al regularse, la persona va a estar en un estado de quietud, baja la ansiedad y el estado de alerta. Actualmente estamos alterados y es el neurotransmisor más activo últimamente. Eso produce inflamación y si tenemos un cuerpo inflamado, también tenemos un cerebro inflamado. Va a haber migrañas, ataques de pánico posiblemente, ¿ok? También hay que estudiar el componente de un paciente. ¿Qué es otro factor o qué otra importancia tiene el deporte? En la atención y la memoria. El hipocampo y esa corteza prefrontal va a estar activa para lo que es la memoria y la atención. Y el impacto de la actividad física puede ser en un solo día. Ojo, esto necesitamos un tiempo extendido para tener mayor beneficio. Pero si ustedes hoy y yo hago 50 minutos de ejercicio, voy a estar activa, voy a estar atenta, voy a estar sonriente. ¿Por qué? Porque también se activa el proceso dopamínico, que son estos neurotransmisores. La dopamina es ese neurotransmisor del gozo, del disfrute y esa sensación de calma. Es así. A esta hora, licenciada, estamos hablando con la psicóloga Bélgica Guerrero para hacer un poco la retroalimentación a nuestros amigos oyentes. Tenemos un cuerpo físico que es una mecánica súper inteligente, que tiene los mecanismos de ofensiva y de defensa para reaccionar ante cualquier situación. Estamos comentando sobre los neurotransmisores y cómo segregamos esas sustancias que permiten tener una respuesta. Está hablando nuestra licenciada de la producción o de lo que generamos, que es el cortisol, que es el estrés y va en incremento, sobre todo en esta coyuntura. Tenemos también la adrenalina. Usted me va a explicar todo eso, licenciada. Y, por supuesto, cómo podemos producir esas endorfinas haciendo ejercicio y cómo podemos generar la dopamina. Ahí va la pregunta. Aprendiendo a respirar. ¿Me repito? ¿Aprendiendo a respirar podemos generar esa dopamina que necesita para bajar los niveles de adrenalina y hacer ejercicios para la producción de las endorfinas? Excelente. Existen muchas teorías acerca de la respiración, muchas técnicas. ¿Qué hace la respiración? Va a llevar oxigenación a mi cerebro y se van a activar desde la respiración con 100. Tú y yo estamos hablando, nosotros estamos hablando y estamos respirando, pero no estoy tomando conciencia de mi respiración. Al tener conciencia estructurada con técnicas, envío la información a mi cerebro, mi cerebro envía información a mi cuerpo. Si estamos agitadas y respiro conscientemente hasta 10, dependiendo de la técnica, ¿qué voy a tener? Bajo mi nivel de cortisol, me ubico en espacio y en tiempo y puedo producir ideas y tranquilizar. A ver, estamos conversando con la licenciada Bélgica Guerrero. Licenciada, disculpe que la interrumpa, pero por acá nos están haciendo seña que debemos ir a un corte musical para continuar. Regresamos y continuamos con esta conversación tan interesante, donde vamos a dejar también abierta esta pregunta para que la termine de cerrar. Aparte de también la importancia, porque esto se puede decir y puede sonar muy bonito, pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograr hacerlo. Esas técnicas recomendadas para precisamente lograr manejar, equilibrar y conducir nuestro cerebro para que determine a nuestro organismo el proceso de respiración para poder manejar y tener una salud mental más sana. Valga la redundancia. Son las 10.22 minutos de la mañana y ya regresamos con más de esta cita de éxitos. Melodías de siempre. Cita éxitos. Con Carla y Kendi. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos. Con Wilmer Raben López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos. Con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito. Con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos. Menú Éxitos. Menú Éxitos. Con Janely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos. Con Carla y Kendi. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos. Con Wilmer Raben López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos. Con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Éxitos a través de la señal de éxitos. 93.1 sonidos en primera fila. Conversamos con la psicóloga bélgica Guerrero. Sobre el impacto del ejercicio en la salud mental. Y estábamos hablando, bueno, de cómo hacer, cómo orientar a la mente. Porque sí, está el tema de la respiración, como lo comentaba Kendi. Pero es muy fácil decirlo. Hay que hacer esto, 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 esto y esto. Y otra cosa es que se logre concretar. Excelente. Fíjense. Vamos a dar las técnicas más sencillas, ¿ok? Como les he explicado, no vamos a conocer profundamente nuestro cerebro. Pero afortunadamente nosotros mismos podemos regular a través de la actividad física. El primer punto que podemos hacer o estrategia es ser conscientes de la respiración, como ya lo hablamos. Segundo, el estiramiento. Empieza desde que me despierto. Esto trata de la higiene del sueño. Y la higiene del sueño no empieza cuando duermes, sino desde que te despiertas. Entonces, podemos estirar nuestro cuerpo. Hay muchas técnicas de estiramiento. Porque cuando el músculo está rígido y no hay un nivel de musculatura alta, eso habla también de que nuestro cerebro no va a producir y no va a trabajar correctamente. Entonces, podemos estirar. También podemos respirar conscientemente a través de muchas técnicas. La meditación, ¿ok? La meditación ayuda a estimular mi sistema reticular, mi cerebro, mis neurotransmisores. Esto es lo más básico que podemos hacer antes de empezar con una actividad física, tal vez de alto impacto o moderada. Algo progresivo. Sí, perfecto. Vamos progresivo. Vamos poco a poco. No necesitamos ser fitness, no necesitamos ser atletas de alto rendimiento. Pero, importante, la actividad física debe ser consciente. Muchas personas que creen que caminar del trabajo a la casa están haciendo actividad física. Y nuestros músculos y nuestro cerebro, obviamente, tienen memoria. Entonces, por eso hablo que la actividad física es un hecho consciente. El ir al gimnasio, lo que no les gusta a alguna de las dos, esto de estar encerrado, pero en el gimnasio estás consciente, ¿ves? Ese músculo tiene una memoria. Es una información que enviamos a nuestro cerebro. Exactamente. Entonces, si yo voy a caminar, que sea con propósito, establecerme metas. Hoy caminé 15 minutos, mañana 20. Paso mañana troto, ¿ok? Para que el nivel, esa exigencia, va a hacer un impacto en tu musculatura y, obviamente, en tu cerebro. Necesitamos 50 minutos. ¿Cuánto más de actividad física? Dos, tres veces a la semana puedes empezar. No necesitas siete veces a la semana. Porque el cuerpo también necesita descanso. En el descanso y en la recuperación, empieza también tu cuerpo a generar esas endorfinas, dopamina. Entonces, es un equilibrio. Hasta sonriendo, ¿verdad? Hasta haciendo ese movimiento de la sonrisa al dar los buenos días. Y en el trabajo, ¿se podrían hacer pausas activas? Excelente. Muy bien la pausa activa. En el trabajo, podemos hacer respiración, meditación, el estiramiento que te contaba. ¿Cada cuánto tiempo y por cuánto tiempo? Por ejemplo, si empezamos una jornada laboral a las nueve de la mañana, hay cortes donde el cortisol puede aumentar. Uno de los primeros cortes del cortisol, ciertos estudios científicos, es a las cuatro de la mañana. Por eso muchas personas se despiertan a las cuatro, el insomnio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Es que ese cortisol se regule. Ocho de la mañana. Hacer respiraciones, estiramiento, movimiento. Luego estás hasta las seis de la tarde en tu trabajo. Un ejemplo, una exageración. Tres de la tarde, empieza el cuerpo como a pedir azúcar, ansiedad. La ansiedad. Es que necesitas respirar, estirarte. Va a parecer muy extraño, pero en tu oficina puedes hacer unos saltos. Diez saltos. ¿Ok? Entonces, necesitas respiraciones y ciertos ejercicios que te ayudan en ese trabajo. Que no necesitas, tal vez, ir al gimnasio 50 minutos. O mover las articulaciones, por lo menos. Excelente. Excelente. Por lo menos, sí. Bueno, qué excelente son técnicas de movimientos, de estiramientos, de respiración consciente. Yo lo veo así, Carla, y licenciada, como con este ámbito de la inteligencia artificial, que escribimos un comando en el PROM, que le damos una indicación al cerebro, lo veo como algo así. Es así, sin lugar a dudas. Ahora bien, licenciada, muchísimas gracias por todos estos aportes maravillosos. Las personas que quieran ampliar más sobre este tema, ¿por dónde la pueden contactar? ¿Cuáles son sus coordenadas? Bélgica Guerrero. Bélgica Guerrero Cero es mi cuenta de psicología, psicología de valor. Esas son mis redes sociales. No sé si quieres un número de contacto. Perfecto. Bélgica Guerrero Cero o Bélgica Guerrero O? Cero. Cero en número. Bélgica Guerrero O. Ajá, ok. Porque por eso estaba consultando acá. Bélgica Guerrero O. Y esto la ubican así en las redes sociales, ya lo sabe. Para cualquier información, la licenciada Bélgica Guerrero, gracias por acompañarnos esta mañana en esta cita de éxito. Son las 10.31. Gracias. isión. Bélgica Guerrero. Bélgica Guerrero, no. Bélgica Quartal. Bélgica Escripción.